Bueno y como estuvo el concierto de Il Divo anoche allá en el Ricardo Zapriza donde se podrá ver la película del Dr. Moreno Cañas y les mostramos las sensuales curvas de una sexy pasarena Il Divo estuvo grande, imponente, muy Divo Sin duda quienes atrocieron anoche al estadio Ricardo Zapriza coinciden en que este concierto se desarrolló en el marco del orden y la tranquilidad, claro, en medio de un huracán de emociones Los cuatro cantantes y sus estremecedoras voces calaron hasta la fibra más íntima de los miles de presentes en el estadio La sorpresa de la noche fue la ausencia de la lluvia El concierto de Il Divo para describirlo en una palabra fue maravilloso Ahora sí chicas, pónganse cómodas por favor porque vamos a ver imágenes inéditas y exclusivas de Sebastián y Zamba El cantante pop francés de Il Divo quien hace nueve años daba sus primeros pasos como solista en un escenario ¿en dónde? En Costa Rica Se trata de un evento que se llama Fashion Tour de la Academia de Agencia Internacional de Modelos quienes amablemente nos facilitaron este material En el 2000 Sebastián cantó como solista para este evento aquí en Costa Rica años antes de ser por supuesto parte de Il Divo Quien lo representaba en este momento era la manager Martine Ern y al parecer estas presentaciones dieron fruto internacional de modelos también les quiero invitar de paso a la gira de Moles que está haciendo en este momento y pues encuentren más informes en www.internacionaldemodelos.com Se veía tímido, ¿verdad?